Martina la peligrosa se nos casa. Sí señores, la cantante además compartió el emotivo momento en sus redes sociales. La peligrosa compartió en redes sociales su compromiso con el tatuador Daniel Caballero, con quien tiene una relación desde los primeros meses del 2022. Sí, yo quiero amarte toda la vida. Esa fue la frase que acompaña el vídeo en el que la pareja compartió su viaje por Europa. En el vídeo se observa a Martina sorprendida cuando Daniel se arrodilla en Amalfi Italia y le pide la mano a la cantante e influenciadora. A la cordobesa se le ve bastante sorprendida y emocionada, al igual que a Daniel que se le alcanza a escapar una lagrimita. Este sería el segundo matrimonio de Martina la peligrosa, quien se separó en 2017 del músico Jairo Barón. Querida Marti, esperemos que esta vez sí funcione. ¿Y tú qué piensas de esta unión? Te leo en los comentarios.